Hola amiguitos Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo vídeo de las aventuras de Tani y Evan Hoy vamos a jugar a Drive Ahead Hot Wheels Esperad, esperad, que no podemos comprarlos, tío, que esto vale tornillos dorados y no lo tenemos Pero hay un montón de coches que podemos hacer, podemos pillar aquí Todos estos son coches diferentes Plasca, 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 plasca Pero claro, hay que ir ganando tornillitos Ah, este, a ver Este es Fangster, se llama, desbloquear, 2250 tornillos dorados No sabemos cómo se obtienen los tornillos dorados aún, a ver Ah, hay que comprarlos, pues, bueno, de momento no Bueno, este juego consiste, son como combates Son como combates, son como combates entre coches y ganas cuando tocas, cuando le pegas en el casco del contrario Al que le toque el casco con algún objeto o el suelo o el techo o las sierras estas o eso, pierde Y ahora, amiguitos, bienvenidos al Rey de la Colina En el Rey de la Colina, los coches y los escenarios que salen son aleatorios, ¿vale? Como esto es muy difícil, esperad, como esto es muy difícil, va a ser tres cada una, ¿vale? Esperad, tres cada una, ¿vale? Venga No, me caí, ¿no? Evan, has pringado, tío Oh, no Evan, Evan A ver, Evan, a ver, Evan Uy, 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 uy Cuidado, que te aplasta, que te aplasta el casco Atención que le toca a Dani Fúmbale, Dani Es que la ambulancia esa es muy... Ah, el tanque, el tanque Pero no vayas pa' atrás, tío Eso es una sierra y si te da, pringas No, 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 no Mira, esas cosas, esas cosas lo que hacen es subirte Te levantan Tienes que tocar los controles, Dani, tío Si no, tira pa' atrás, tío Ha estado la vuelta ahí Pero has sacado cinco de puntuación, ¿eh? No está mal No está mal Vale, Evan, te toca Allá va Evan, allá va Evan Vale Bueno, pero es que eso toca así Es de suerte, no lo felices Hola, chaval, te has ido volando Mira Te has ido a Pekín volando, chaval Dale a la flecha A esa, sí Vale, va, zúmbale Atención, Evan Atención, Evan Venga Vamos, Evan, tú puedes Tú puedes, Evan La sierra, la sierra La sierra, tío El tractor, el tractor, dale Venga, va Adelante Eh, chicos Atención que nos toca el tanque, ¿eh? Nos toca el tanque que es bueno A ver Cuidado que no nos dé el contrario Ostras Dos tanques Dos tanques Eh, tira, 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 tira Tira, tira, tira No, 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 no Vamos ahí Toma A ver A este le podemos Toma Le hemos dado a tu chaval Que llevamos un montón, ¿eh? Llevamos una racha buena, ¿eh? Vamos para allá Machacando aquí a la gente ¡Ah! ¡Te tenemos! Cuidado con el rabito ese del... Del... Madre mía, chaval Uy, uy, uy Ay, 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 ay Que nos da el tractor Que el tractor nos da en la cabeza ¡No, no, 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 no! ¡Ay! ¡Bien, eh! Toma, chaval ¡Bien! Pero diez es muy poco Diez es mucho Diez es que hemos ganado a diez A diez contrarios, chaval Cuando has jugado tú no has ganado a ni uno Y yo uno Y después... Tú antes has ganado cinco, chaval, en una Muy bien, ¿eh? Cinco está bien, ¿eh? Y después el uno Atención que nos toca... Nos toca el esqueleto ¡Toma! He usado la técnica de saltar por encima ¿Qué te parece? Cuidado que nos da con el rabete ¡Ah, no se ha dado con la rueda! ¡Corre, cabrita! Mira, parece una cabrilla esto Es una cara ¡Meh, meh! ¿Ah, es un dragón? Ah, vale Entonces no hago sonido de cabra, claro Cuidado que nos da con el rabete ¡No, no, no, no! Que se va ¿Eh? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Parece como una bicicleta Con forma de cabra No, 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 no ¡Toma! ¡Ay! Nos ha dado Nos ha dado, chaval A ver ¡Vamos, cabrilla! ¡Vamos, cabrilla! Tú puedes El dragón, el dragón que abrilla ¡No, no, 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 no! ¡Hala chaval! ¡Hagan, nos hemos ido por la sierra! Atención porque ahora van a jugar Dani contra Evan Yo soy el equipo rojo Tú eres el equipo rojo y estas son tus flechitas Esta para allá y esta para allá Y tú estas, ¿vale? Así que poned las manitas, las dos manitas ¿Vale? Preparados, listos ya ¿Pero qué haces? ¡Vaya! ¡Punto para Dani! ¡Punto para Dani! ¡Vale! ¡Siguiente! ¡Ah, Dani, tío, te ha hecho chocar el video! ¡Tío, tenías el mejor vehículo! El mejor vehículo que tenemos ahora es el tanque ¡Ah! Ha pringado Evan porque le ha dado la vuelta ¡Ah, ahora Evan tiene el tanque! ¡Oh! A ver ¡Atención! ¡Pero Dios, que os caéis, tío! ¡Dani, but del pe Beginning! ¡Atención! ¡Váis en pantalla de 3 a 3! ¡Ese botón no es! ¡Ese botón no es, Evan! ¡Ese botón no es! Ha ganado Evan pulsando un botón Que no era, fíjate Cuidado Dani, cuidado Toma Atención, 4 a 4 Dale Dani, dale A la que brincao Evan A ver que nos toca Ha ganado Dani 5 a 4 Tornillitos Tornillitos de plata Qué mal Tenían que tocar de oro Venga, otra Venga, otra El primer combate lo ha ganado Dani Vamos al segundo Preparados, listos Ya Evan, tío, te has dado la vuelta tú solo Atención, segundo combate Cuidado con la sierra Pero tío, es que si va a la sierra Aprendáis, tío Empate A la chaval Toma El plasca que te ha hecho Dani Dani, 2, Evan, 1 Atención 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 Madre mía Que está ganando Dani Esta partida Vamos Dani 3 a 2 2, 2, 2, 3, 1 3 a 3 3 a 3 Empate Atención Atención No, 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 no ¿No has ganado? Ha ganado Ha ganado Dani Bueno Oh, ha ganado Dani Atención 2 Vamos a canjear, a ver, nos ha salido un casco, venga, dale Dani, Dani el ganador tiene que canjear, eso es una arena, nueva arena, riscos de hielo, un nivel nuevo, déjale que le dé una vez a Eva, Eva, dale tú una vez al botón, va, mira, vamos a, espera, un coche, un coche, ¿cuál es? Nuevo vehículo, camión de bomberos, plazca, vale, esperad, esperad, vamos a mover un poco, si tocamos aquí se mueven todos los culos, vamos a bajar un poco, el dorado es el que queremos que nos salga, pero claro, que salga el dorado, ahí está preparado, a ver, no ha salido, qué patata, a ver, vehículo duplicado, esqueleto, ah, cuando te sale un vehículo duplicado se convierte en tornillos, y luego los tornillos los puedes cambiar, es que no nos quedan, para, no nos quedan monedas, para obtener monedas, jugando, ¿qué, qué, qué? Otro, venga, otro, a Dani le ha gustado porque ha ganado, último combate entre Dani y Eva, dos jugadores, local, aleatorio, todo, preparados, listos, ya, ye uau, na, 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 na... ¡No! ¡Dale, dale, dale, no! ¡Aaah, no puedo! Eván ha pringado de hecho, ¡Sí puedes, sí puedes, sí que va!, vale, dale, dale, ya, mira, este es el estadio nuevo, es de… ¡ee strengthening constorado! Vsheba ha caído solo, tío, ya. Este es el estadio nuevo, otra vez, ¡novuse! ¡OOh, Evan ha pringado, Evan! ¡Evan ha pringado! ¡No, no, no! Me ha caído de cabeza así. Venga. Madre mía, chaval. Mira, mira, mira. Atención. Estáis durando un montón. Ha pringado Evan él solo. Ha pringado Evan. Vamos allá. ¡Venga, chaval! Madre mía. Dani lleva cuatro ya, ¿eh? Dani cuatro, Evan dos. Esto parece que ha vuelto a ganar Dani, chaval. Y vencedor del día... ¡Gani, Dani! ¡Gani, Dani! Bueno, amiguitos, pues esperamos que os haya gustado el vídeo. ¡Adiós, amiguitos! ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós, amiguitos! ¡Suscríbete al canal!